Sigo atrapado en esta ilusión Cuánto dolor Para sobrevivir en esta ciudad Por favor La suerte es la excusa perfecta Por favor, me olvides La vida en otro país no es una fiesta Si quieren que les ayude Va a pasar cuatro mil dólares Qué equivocado estaba Esto nunca se lo he perdido Todo esto es una mentira Si quieren ver a su familia van a tener que pagar Todo tiene sus consecuencias Dormimos como vivimos